Empezamos las noticias de esta mañana y les contamos que en el suburbio guayaquileño se registró una nueva muerte violenta esta madrugada. Mientras tanto, anoche en el sur de la ciudad ocurrió un incendio de grandes proporciones que dejó cuantiosos daños materiales. Veamos las notas. Según habitantes del sector de las calles Nicolás Augusto González y la 33, en el suburbio guayaquileño, varios sujetos en motos y en carros sorprendieron a la víctima y le propinaron más de seis disparos. Como consecuencia de los disparos, el hombre de 26 años, identificado como David López, quien no registraba antecedentes penales, falleció casi en el instante. En la escena del suceso, agentes de criminalística recogieron más de siete indicios balísticos, entre otras evidencias que permitirán identificar a los gatilleros. Como que lo han estado buscando. Sí. ¿Cómo le dicen que muestras? Sí. Otra persona capaz y le dieron a escordarle a otros, ¿no? Es que el muchacho pasaba en la calle. ¿No deja? Pasaba en la calle el muchacho. Sí, pues era... Ocherito, Ocherito. Agentes de la DINASET analizan imágenes grabadas por cámaras instaladas en el sector, las mismas que habrían captado esta muerte violenta, perpetrada la madrugada de este lunes, en una zona donde varias organizaciones narcodelictivas se disputan el territorio para la venta de sustancias prohibidas. Leonardo Flores, TC Televisión. El incendio de gran magnitud ocurrió antes de la medianoche de este domingo en la cooperativa Unión Cívica, sector del Guasmo Norte, a donde acudieron más de 40 unidades con por lo menos unos 200 bomberos para atender la emergencia. Alrededor de 40, 50 en el incendio declarado. Está todo un patio de pales. Estamos trabajando todavía, ¿sí? Alrededor de 50 estamos y 200. Al parecer, un cortocircuito originó el fuego que rápidamente consumió los muebles y la materia prima que se almacenaban en este gran taller de banistería, donde principalmente se fabrican puertas y palets de madera. Este cada tres años se prende esto, porque hace tres años atrás se prendió ahí mismo. Y esta es la quinta vez que se prende este pailón. ¿Quinta vez? Sí, la quinta vez que se prende el pailón. ¿Qué hay adentro? Pura madera. En cuestión de minutos, las llamas consumieron todo el material de fácil combustión, afectando también a la maquinaria que allí se guardaba, donde trabajan muchas personas de la zona. Sí, habían casitas ahí adentro, pero no se sabe por si habrán salido o no. Tienden en trabajo mucha gente. Y justo para esta fecha todavía. Luego de más de tres horas de intenso combate, el siniestro fue controlado por los bomberos, sin que se reporten víctimas, únicamente daños materiales de consideración. Leonardo Flores, TC Televisión.